por primera vez aquí vamos a hacer la cenita para compartir aquí donde Cristian y cenar bien por ahí invité a un muchacho que viniera, no sé si va a venir pero yo ya tengo algo de hambre y vamos a cenar aquí muy rico hoy si tenemos tiempo para estar aquí hoy apartamos un poco de tiempo verdad porque todo el tiempo uno dice no hay tiempo pero hoy si hoy si láxeme que no está Cristian para que comamos aquí ojalá venga tiempo todavía ya le llamó la señora Aura este que ya va a venir a ver aquí tienen un motorcito cuando se va la luz sacan con este es para las piscinas no para la piscina que tiene no aquí tienen unas bombas de trambotas y a sugeridos ingresos ahí tiene el cilantro señor Aura no nena le vas al cilantro démelo bueno le estábamos llamando a David pero no tiene señal para que vengan a cenar pero si en algún momentito entra la llamada pues es que esto fue un invité fue algo así sorpresa que no estaba planeado no estaba planeado fue así de un ratito a otro si entonces es mejor así porque si lo planeamos y a la hora no no hubiéramos podido venir entonces que hubiéramos quedado mal este huele rico es tan caro está el cilantro este manojito antes lo daban a quetzales 5 quetzales miren aquí 5 quetzales 5 quetzales y eso valía un quetzales antes antes valía un quetzales todo todo caro mira no está duro realmente pero vamos a ver por acá que está Laura preparando la carne asada con tripa con frijoles con hollas de barro se ve aquí ella cocinó frijoles esta es la olla de frijoles se quedó por arriba estos han salido del fuego una olla de barro ve el sabor es que es diferente a la olla de aluminio o la de presión verdad gracias a Dios aquí en el campo tenemos la ventaja de cocinar al humo dijo con leña gracias a Dios hay leñita entonces ya que vinieron pues a hacer una cenita ya comimos tamales para el comercio vine a comer tamales y ahorita vamos a comer carne igual ayer vinieron un compañero también a hacer una carne asada vean lo bonito que no llovió esta bonita la tarde si esta bonita toda como estuvo lloviendo bastante que no paraba la lluvia y pues gracias a Dios ahorita es una bonita tarde y yo hice un filete de pescado ya lo tengo ya hecho fíjate ¿Cómo le hiciste? Cristian compro y yo lo hice y ahí hay un pescado a ver ya tenia mucho tiempo para no comerte tripas un pescado ah un pescado es la alcancilla le sacaste el pisco ya esta el pescado lo vas a comprar con pescado Como que fuera carne de lagarto. Esa es para carne para los niños. O sea que eso no lleva hueso, chute, nada. Ajá, que no lo pueden comer. Ahí vamos a acompañarlo con un chermolito de tomate. Aquí hay una piscina. Vean que tenías carbón aquí. La leña va saliendo y vamos a guardar. Con más buena leña que da carbón. El humito cabal va para afuera. Ya no se encierra bien. No, es un matito de ojos. Ya teníamos rato de no grabar videos así o nada. Sí. Ya tenía años ya. Sí, ya bastantes de tiempo. Ya han probado entonces así. Vos, Deli, estoy viendo que la tripa dice que cuando la echan en piña o algo así, como que se pone más suave, no sé. Ya se sabora la carne. ¿Ya? Ya. Con todo el tomate. Así dice, pero si la dejaste un día antes como que se deshace. Ah, se pasa. Yo la coso. Primero la coso porque... Y ahí, ahí, ya está. Digamos porque ya va cosido. Ajá. Para acompañarlo ahí. Miren, los niños también están ahí viniendo, jugando. Sí. Es que ya son como a las cinco y media, creo. Sí. Luego entra la noche. No va a entrar la noche. Pero bueno, porque como no hay lluvia, no hay pena. A ver si yo logro otra vez esto, esto. Así que, Mari, hoy vas a cenar aquí algo diferente. Así, mi amor. Ya es que estamos haciendo el... Mira. Chirmulito con cilantro. Rasadito. Se me hizo agua la boca. Con cilantro, como se siente el olorcito. Ay, si queda rico. Con su salita. Y olvídate, mi amor. Que se le echa un poco, unas dos, tres cucharaditas encima a la carnita que te vas a comer y ya. No, este es justo. Ya está listo? Sí. Para hacer café en la madre, ¿verdad? No. No remolesto, sí. Eueré, esta impresionada, estos grandes plátanos. Miren, qué lujo. Oye, y las matas que se caen, te pierden a veces ahí, ¿verdad? Van a traerlo a veces, a veces se pierde. Esta es una platanera que Cristian ya está cortando. Y le está... Aquí hay grandes, mira, para asar yo a veces así. ¿Qué grandes? Los cuyo un poco, los meto al fuego. Y como tengo leche ahí, con leche. Qué rico es. Pero a veces uno es mañoso, de cuando uno tiene ya no quiere. Y cuando uno no tiene, quiere. Ahí dice, espera. Ahí hay leche, cocina, si quiere. No puede dar diarrea. Acá el coño nos va a caer, está. Pau, te estás enlodando todo. Amarrá la cinta del zapato, ¿no? Dice la Cristian, amarrá la cinta del zapato, ¿no? Ya hay para que empecé, mira. De tres cuartos. Ajá. Ajá. Y ya sí. Amén, ¿no? De una asadita. La tres tiene tres cuartos. ¿No? Sí. Con tortillas doraditas. No han venido los zapatos. No han venido. No le fueron a reparo. ¿No le reparo, mía? Lo bueno es que como aquí anda la Cristian, Levi, Paulito, la madre está tranquila. Sí. Ahora cuando deja uno en la casa. Ay, no. Miren, aquí no hay necesidad de comprar limones. Vamos a ver los colones allá. Ah, sí, es que ahora grabamos paso a paso. Bueno, esta comida se está llevando paso a paso. Y tengo una limonada que hice temprano. La voy a traer. Ah, sí, todo natural. Para la tarde de hoy. Así que mi amor, feliz cumpleaños. Aquí estamos celebrando nuestros 42 años. Hace dos años lo celebramos a él y a mi papá, todos juntos. ¿Qué limonada? Hasta tomar. Ay, miren ustedes qué lujo. Ay, miren, monadita. Yo le voy a echar el hielo y ya. ¿Pero está frío, señor? Sí, ¿cómo está? ¿Qué es mejor? Sí, tiene mejor. Solo usted viene a le mullar. Y dos años después aquí. ¿Cuántos años estás cumpliendo? 42. Hace dos años estuvimos en la casa de mi papá, no te acordaste todo. Ah, sí. Cuando nos tomamos una foto que Valdo ahí sacó varias. Ah, yo tengo la ampliación ahí. Ajá. ¿Cómo no se siente el tiempo? Dos años pasaron ya y como que nacen muchos de esos. Cada más chiquitos los patojos. La verdad es que la vida se va y no se siente. Mi mamita corta la carne, ¿verdad? Mi mamita tiene en práctica. Son carniceras. ¿Yo me ponen a hacer o no puedo hacer? Dane pedazones unos por un lado y otro por otro lado. A ver si hay un buce. Un limón de chile. Un chile de chile. ¿Ya vieron? Ya me voy a cortar cada, no le corto las ramas porque después uno quiere ya no tiene entonces yo me voy a ir hasta que junto a cien me vengo y ahí otra vez que voy a los ocho días ya tiene y como está lloviendo y ahí la tierra es negra vamos a ir hasta temprano me trajo la helia después de vos un pastel por el día del maestro de veras que acabas de cortar también ayer ah si ayer de veras que ayer fue el día del maestro vamos a ver el día del maestro de tu cumpleaños te fue bien ayer entonces no salieron por esperar a fumar no por eso les quedó el día no salimos y no vino por eso les estaba a redañar ayer no me acuerdo ya que el 17 cumpleaños de cristo acaba de ser también no y no salimos ni nada hicimos porque como lluvias fue día de agua día lunes suspendieron clases estuve aquí si porque año con año lo celebras mejor que se van a comer a las nuevas nos vamos a sacar a algún lugar venimos el otro día una vez pasada porque hicimos una novia le matamos a veras lo importante es que no estés sano con salud cuantos años cumplió su esposa 38 38 38 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 43 41 42 41 42 42 43 42 42 43 vomots 43 43 44 44 ¡Gracias!